Y en otros temas, se reunirá el canciller Luis Videgaray con Jared Kushner, el asesor de Donald Trump, su yerno y asesor. Los próximos 19 y 20 de abril, el secretario de Relaciones Exteriores estará en Washington, donde prevé reunirse con Kushner para abordar temas clave de la relación bilateral. También se va a reunir con Robert Leitzinger, representante comercial de nuestro país vecino. En televisión.